¿Me podrían dejar compartir pantalla, por favor? Creo que ya se puede. Gracias. Bueno, ahora comenzaremos con el último tema, que es tuberculosis cutánea. Yo soy González López Norma Pamela y pues bueno, vamos a comenzar. Como ya sabemos, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, pero pues también vamos a encontrar que puede estar causada por el vacilo de Calmet Query y la vamos a encontrar en formas fijas, que son pues habitadas, y hematógenas, que son no habitadas o hiperhérgicas. Es una enfermedad relacionada con la pobreza y el hacinamiento, así también como la migración de poblaciones con alta prevalencia o endemia de esta enfermedad. representa del 1 al 2% de las tuberculosis extracelulares, la tuberculosis cutánea, y del 0.1 al 1% de las enfermedades de la piel. Se reporta desde los 3 meses de la edad hasta igual o menos de 80 años y el 95% de ellas pues va a estar causada por Mycobacterium tuberculosis y rara vez va a estar causada por el vacilo de Calmet Query en BCG. La mayoría de veces va a ser por inhalación y rara vez por la ingestión o la inoculación de la bacteria. Solo del 5 al 10% de las personas que estén infectadas van a presentar la enfermedad. Ahora vamos a ver que para presentarse la enfermedad hay diferentes factores que intervienen. Entre ellos están los factores individuales como son el sexo, la raza y la edad, la fuente de la infección, las propiedades del microorganismo causal y la vía de entrada. Esto pues puede ser por inoculación cutánea, diseminación hematógena o linfática pulmonar. Igual les iré hablando de esto más adelante. Hay diferentes factores ambientales como son el clima y la geografía y también interviene el estado inmunitario del huésped. Esto tiene relación con si ha tenido un contacto previo o si tiene una respuesta inmune natural individual adecuada. La virulencia y la resistencia de la bacteria va a depender de las mutaciones que esto tenga en su material genético. Van a haber diferentes tipos de lesiones en las tuberculosis cutáneas. Entre ellos están los nódulos, las gomas, las úlceras y las placas verrugosas y vegetantes. Y pues esta es una clasificación que encontré en el libro de arenas. Y vamos a ver que hay tuberculosis cutáneas por primo infección. Este es el complejo cutáneo tuberculoso primario y también van a haber otras por reinfección. Estas se van a clasificar en dos dependiendo si son formas fijas, habitadas, no homogénicas al PPD y que serían las tuberculosis verdaderas. Y las otras que son formas hematógenas, recibantes, no habitadas o hiperbérgicas al PPD. Y estas se van a conocer como tuberculoides. Entonces ahora les voy a hablar de cada una de estas. Primero está la que es por primo infección. Y pues vamos a ver que esta es por una infección exógena. Y va a ser en individuos sin inmunidad natural o adquirida para la tuberculosis. Principalmente se va a presentar en niños y en jóvenes. Pero pues también se puede presentar en profesionales médicos o trabajadores que manipulan productos de humanos o animales. Esto puede ser como veterinarios o también trabajadores de anfiteatros. Sus ubicaciones principales van a ser la cara y las extremidades. Y aquí vamos a ver que se va a presentar como un nódulo doloroso que después va a convertirse en un nódulo ulcerado. Y pues puede presentar adenopatía regional. Este normalmente cura por sí solo de tres a ocho semanas. Ah, no, perdón. De dos a cinco meses es cuando cura. Y ojo se puede diseminar. También es conocido como eritema nudoso. Y pues aquí tenemos una imagen en la mano del nódulo. Ahora vamos a hablar de las de reinfección. Que serían las formas fijas habitadas, homogénicas, al derivado proteico purificado. Y pues vamos a empezar con esta. Que es la tuberculosis colicoativa o escrofulodermia. Y esta es la más frecuente en México. Se calcula que es el 51% en los casos de tuberculosis cutáneas. Se va a presentar en niños y jóvenes, estos que estén desnutridos. Y es la extensión de un foco tuberculoso de ganglios, huesos o articulaciones. Y va a afectar la piel por contiguidad por vía linfática. Aquí vamos a ver que se va a presentar nódulos no dolorosos y gomas. Que se van a abrir para dejar salir un pus espeso y amarillento. Después va a progresar a fístulas o ulceraciones. Y va a dejar cicatrices retráctiles o queloides. Se puede presentar con febrícula y pérdida de peso. Y está relacionada en un 35% a tuberculosis pulmonares. Aquí podemos ver algunos de los nódulos y las gomas que ya están ulceradas. Y como les mencioné, es principalmente en el cuello. Ahora vamos a hablar del pseudomisetoma tuberculoso. Este es por una tuberculosis ósea o articular. Y vamos a encontrar lesiones fistulosas múltiples. Van a haber tumoraciones inflamatorias de consistencia. Encontré que era duroleñosas. Y también puede haber abscesos que generan fibrosis prelesional. Estos difieren de los otros misetomas ya que carecen de granos macro o microscópicos. Después pasaremos a la tuberculosis gomosa linfagítica. Y en este pase por gomas múltiples y consecutivo a tubérculo anatómico, tuberculosis verrugosa o espinas ventosas. Este se va a presentar sobre todo en extremidades y se confunde con esporotricosis, que es uno de sus diagnósticos diferenciales. También puede llegar a presentar adenopatía. Y pues ya después de esto vamos a hablar de la tuberculosis gomosa hematógena o metastásica abscedente. Este va a ser un foco tuberculoso oculto. De aquí va a surgir. Y se va a presentar sobre todo en niños con alteraciones inmunitarias. Este tiene gol más múltiples que pueden progresar a la ulceración. Y se va a presentar sobre todo en tronco y extremidades. Esta es una imagen de tuberculosis gomosa con dactilisis, que podemos ver que pues afecta sobre todo a los dedos. Ahora vamos a pasar a la tuberculosis luposa o el lupus vulgar. Este es el 11% de los casos y es consecutiva una reinfección endógena. Se puede presentar junto a la forma colicoativa, que es la primera de las reinfecciones que vimos. Y sobre todo se va a ubicar en la parte central de la cara y los pabellones auriculares. Raras veces se va a ubicar en el tronco y en las extremidades. Y pues se va a presentar en un inicio como placas eritomatoes camosas y verrugosas. Y van a tener un crecimiento centrífugo. Después de esto se va a ulcerar el centro y va a dejar cicatrices atróficas o queloides. Puede tener destrucción del cartílago de la nariz o de las orejas. Aquí hay una imagen donde podemos ver que está en la oreja. Y pues su lesión elemental va a ser el lupoma, que es un nódulo pequeño con vitopresión y aparece de color amarillento. Dicen que se asemeja a jalea de manzana. Y pues aquí les puse una imagen de la jalea de manzana. Este es un lupoma, pero pues bueno, aquí se ve algo más oscuro. Y en la dermatoscopía podemos ver de la angiotasias lineales. Después de este tenemos que está el lupus tuberculoso verrugoso. Y esta es una variedad activa y con más lesiones. Tiene lesiones exofíticas. Y pues este casi no encontré información. Después vamos a tener la tuberculosis causada por BCG o el vacilo bovino atenuado de Calmet-Werry. Se presenta principalmente en el sitio de aplicación. Aquí podemos ver al paciente con la lesión en el sitio de aplicación, que sería el brazo. Y es sobre todo en niños y jóvenes. Tiene lesiones colicoativas o lesiones generalizadas tipo tuberculoides y puede presentarse con adenitis o abscesos, que serían sus principales complicaciones. También se puede presentar BCGitis. Y esto es en pacientes con deficiencia de interferón gamma. Después de esto, pues vamos a pasar a las formas verrugosas. Y dentro de esta tenemos al tubérculo anatómico, verruga necrótica o verruga del disector. Esta se dice que es una variedad o estado inicial de la tuberculosis verrugosa, que es la siguiente. Y esta es principalmente por inoculación accidental o profesional, por lo que se va a encontrar principalmente en manos y dedos. Este va a iniciar con un nódulo inflamado o doloroso y puede progresar a la tuberculosis verrugosa, que es el 8% en los casos. Este se presenta principalmente en la edad adulta y tiene un predominio en el sexo masculino. Es por una reinfección exógena y, pues como les comenté, por manipulación del material contaminado por el vacilo. Este se va a presentar sobre todo en las extremidades y también se puede presentar ocasionalmente en las nalgas. Se va a presentar como nódulos y verrucosidades agrupadas en placas. Estos van a tener un crecimiento hacia la periferia. Y, pues, esto es importante porque, pues, no va a tener un crecimiento hacia la profundidad. Este va a cicatrizar en la parte central y si confluyen muchas placas, se va a ver afectado todo el segmento, como aquí podemos ver. También en las extremidades se puede ver elefantitis por linfostasis, pero esto, pues, es en casos muy crónicos. Después vamos a pasar a la tuberculosis vegetante o úlcero vegetante. Esta es excepcional y va a tener un crecimiento rápido y destructivo. También puede ser infiltrante. En cuanto a la tuberculosis miliar, vamos a encontrar que es la forma aguda y rara de la diseminación hematógena. Y, pues, es un signo de mal pronóstico. Este lo vamos a encontrar sobre todo en niños con trastornos inmunitarios. Y, pues, es consecutiva tuberculosis interna o cutánea crónica. Aquí vamos a encontrar nódulos, pústulas, úlceras y lesiones hemorrágicas. Después vamos a encontrar las formas hematógenas recibantes no habitadas e hiperféjicas del PPD, que son las tuberculoides. Que no son las que no se consideran como tuberculosis verdaderas. Entonces, dentro de ellas, la primera que tenemos es la tuberculide nodular profunda o eritema indurado de Bansins y el eritema indurado de Hutchinson. Esto les puse juntos ya que el de Bansins progresa al de Hutchinson. Entonces, este vamos a ver que es el 15% de los casos. Principalmente se va a encontrar en mujeres jóvenes en pantorrillas y muslos. Este va a ser bilateral y tiene una evolución crónica que va a tener brotes en lo que serían las épocas frías. Vamos a ver que se van a presentar nódulos eritematosos, profundos y dolorosos. Esta es una imagen del eritema indurado de Bansins. Este, si presenta necrosis, va a evolucionar a lo que sería el eritema indurado de Hutchinson, que es la imagen de aquí abajo. Y van a parecer como úlceras cubiertas de exudado purulento, que van a dejar una cicatriz con zonas atróficas. Cuando no encontramos una causa tuberculosa, se dice que se llama vasculitis nodular y esta es causada por el virus de la hepatitis C. Pero pues esta sí no encontramos ningún dato que nos oriente a que sea tuberculosa. Después de esto está el tuberculide nódulo necrótico, la tuberculide nódulo necrótica. Y pues también es llamada tuberculide papulonecrótica de los sajones. Esta va a afectar sobre todo a niños y jóvenes y sus principales zonas en las que aparece son los codos, rodillas, muslos, nalgas y el tronco. Rara vez puede aparecer en lo que sería la cara y los carrabillones auriculares. Este vamos a encontrar que hay nódulos eritematosos violáceos que son menores a 0.5 centímetros de diámetro y van a tener una zona necrótica central. También al desprenderse van a dejar cicatrices varieliformes. Y aquí tenemos dos imágenes. Este es este pues en las nalgas y este parece una zona de flexión. Podría ser la rodilla o el codos. Después tenemos el tuberculide micromodular, liquenoide o liquen escrófulo, escrófulo, soru. Y esta se va a presentar sobre todo en niños y en jóvenes. Va a ser el 72% de las personas que la tengan van a tener antecedente de la aplicación de la vacuna BCG. Y va a coexistir con otras formas de tuberculosis. Se presenta principalmente en el tronco y en las extremidades. Y este se presenta como nódulos foliculares agrupados en placas ovaladas. Estos nódulos van a medir de 1 a 2 milímetros y van a ser por lo general del color de la piel. Pero también pueden ser rosados o hipocrómicos. Este no genera síntomas y se presenta por brotes. También semeja a una queratosis folicular. Y pues aquí tenemos una imagen de la tuberculosis micronodular. Después vamos a pasar a la tuberculosis ulcerosa. Esta se va a presentar sobre todo en mujeres, pero es de manera muy rara. Se presenta sobre todo en piernas y músculos. Y tienen lesiones ulceradas arciformes de crecimiento lento. Esta se confunde con la tuberculosis luposa y el eritema indurado. Por último de la clasificación vamos a tener a la tuberculides de la cara. Y esto encontré que muchos autores no aceptan su existencia. Pero pues dice que se presenta sobre todo en adultos, en la parte central de la cara o en la región perioral. Aquí la tenemos, está en las mejillas. Y se van a presentar como nódulos eritematosos firmes y pequeños. Y pues estos serían como las características principales de cada una de los diferentes tipos de tuberculosis. Para el diagnóstico histopatológico, pues vamos a encontrar un tubérculo compuesto de linfocitos por células epiteliales y células gigantes nucleadas tipo Lankhans, necrosis casiosa y lesiones vasculares con técnicas para vacilos ácidos resistentes. Aquí en esta imagen podemos ver un granuloma con gaseosis central. Y en la otra imagen podemos ver un granuloma tuberculoide con células gigantes tipo Lankhans. Este se va a presentar en la mayoría de los tipos de tuberculoides. Y ahora les puse esta tablita que hice acerca de los datos histopatológicos característicos de los diferentes tipos de tuberculosis cutáneas. En el chancro vamos a encontrar sobre todo necrosis casiosa y escasos vacilos. Mientras que en la forma colicativa vamos a encontrar abscesos y algunos vacilos. En el lupus vamos a encontrar granulomas orcuidales. Y en las formas verrugosas se puede encontrar hiperplasia, pseudoepitelio matosa o hiperkeratosis. En la gomosa hay abscesos, necrosis y vacilos. En la miliar vamos a encontrar inflamación, microabscesos, necrosis y vacilos. Mientras que en el eritema indurado vamos a encontrar paniculitis nodular o vasculitis. En el tuberculide vamos a encontrar sobre todo necrosis dermoepidérmica, vasculitis granulomatosa y oclusión vascular. Ahora vamos a hablar acerca de los datos de laboratorio para el diagnóstico. Los que tienen un margen de error, estos datos son orientadores, pero pueden tener un margen de error. Y también pueden atrasar lo que sería el tratamiento. Estos tres, primero son como los más orientadores y los que más nos ayudan, que son el estudio histopatológico, el cultivo de biopsia y la reacción en cadena de la polimerasa. Luego pues también encontramos la prueba cutánea PPD, el análisis de liberación de interferón. Nos podemos orientar con la radiografía, la tensión de Ciel-Ninsen o King-Yong y el cultivo de la Westen-Jensen y la inoculación en animales. Bueno, pues como sabemos igual la prueba cutánea PPD, pues nos va a ayudar y pues esta igual es más rápida y nos puede dar el resultado de 48 a 72 horas. Pero pues esta igual es muy subjetiva y depende del tamaño de la induración en milímetros para ver si nuestro paciente tiene o no. También depende de esto, de pues si nuestro paciente está inmunocomprometido o no. Pero en el 5% de los casos de esta, de los pacientes con tuberculosis que se hacen una prueba cutánea de PPD, vamos a encontrar que hay una respuesta negativa, entonces pues no es 100% segura. También está la radiografía, que esta es útil para diagnosticar sobre todo tuberculosis en otras regiones como en los pulmones, huesos o articulaciones. También vamos a ver si hay presencia de dactilisis. Y esta pues es una espina ventosa. También es pues una de los tipos de tuberculosis que ya les había mostrado anteriormente, que es la gomosa linfagítica, donde pues vimos que estaban afectados los dedos. También pues podemos ver que el cultivo es uno de los más recomendados y esto sobre todo para ver si nuestro paciente o la bacteria más bien tiene alguna resistencia a algún medicamento, pero pues este es algo tardado. Va de tres a cuatro semanas y puede retrasar nuestro tratamiento. La inoculación con animales se usa raramente y esta pues también es mucho más tardada, es de seis a siete meses. Vamos a ver que los datos absolutos para decir que es tuberculosis cutánea van a ser sobre todo lo del cultivo positivo o la PSR, en donde se haya encontrado micobacteria en tuberculosis y los relativos pueden ser la historia clínica y los exámenes físicos compatibles. Las tuberculosis activas en otras localizaciones del cuerpo, la PP de positiva, la histopatología compatible, el vacilo ácido alcohol resistente en la lesión y también pues si hay respuesta al tratamiento específico. Estos son los diagnósticos diferenciales, como vimos pues son muchos tipos de tuberculosis cutáneas y cada uno pues va a tener diferentes diagnósticos diferenciales. Dentro de la colicoativa vamos a tener el actinomicosis cérvico facial, la coccidio en micosis, esporotricosis, el misetoma, la sífilis tardía, el esteomielitis y los tumores ganglionares, en la ulcerosa va a ser sobre todo con la amebiasis cutánea, en la luposa va a ser con el lupus eritematoso discoide, la esporotricosis, la coccidio en micosis, leishmaniasis y tumores malignos, mientras que en la forma verrugosa vamos a tener como diagnósticos diferenciales, el cromoblastoma tomicosis, esporotricosis, epitelioma, espinocelular, las verrugas pulgares y en la gomosa vamos a tener esporotricosis, complejo cutáneo primario, chancro, esporotricosis, leishmaniasis cutánea, en la nodular profunda, eritema nudoso, ectima, vasculitis nodular, en la nódulo necrótica vamos a tener prurigo, foliculitis, parapsoriasis, enfermedades, enfermedad de mucha haberma y en la micronodular vamos a tener el iquemplano, la ketatosis pilar, eczematides foliculares, musinosis folicular y por último en la tuberculosis de la cara vamos a tener la rosácea y el córtico de termia facial. Y ya por último pues para el tratamiento vamos a tener que se tiene un plan mundial para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y esta pues desde los, del 2006 al 2015 se vio, mientras que los fármacos de primera línea van a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinavida y la entamutal y la streptomicina. Entonces pues encontré que van a haber tres esquemas de tratamiento, entonces de este pues va a ser el diario supervisado por el personal de salud, el diario y tres veces por semana supervisado y el supervisado tres veces por semana. En este vamos a encontrar que las dosis diarias son de isoniazida de 5 miligramos sobre kilogramos a un máximo de 300 miligramos, rifampicina 10 mil microgramos sobre kilogramos con un máximo de 600 microgramos, piramicina de 25 miligramos sobre kilogramos y ectambutol de 15 miligramos sobre kilogramos. Para las dosis de esquemas en tres veces por semana vamos a encontrar isoniazida de 100 miligramos por kilogramos de máximo de 900 microgramos, rifampicina de 10 microgramos sobre kilogramos de máximo 600 miligramos y piracinamida de 35 miligramos sobre kilogramos y ectambutol de 30 microgramos sobre kilogramos. En la tuberculosis meningia el ectambutol va a estar reemplazado por la estreptomicina y esta van a ser 15 microgramos sobre kilogramos con un máximo de un gramo diario o tres veces por semana. Y también vamos a encontrar que en México se va a utilizar un tratamiento optimario acortado y este va a tener una fase intensiva de 60 dosis y están las tabletas ya hechas en donde vamos a tener que son cuatro tabletas de lunes a sábado que van a contener isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 microgramos, piracinamida 400 miligramos, ectambutol 400 miligramos y este va a estar seguido por una fase de sostén que van a ser dos tabletas por día, lunes, miércoles y viernes van a ser un total de 45 dosis y esta se lo va a tener isoniazida de 400 microgramos y rifampicina de 300 microgramos. Es importante señalar que esto es más que nada en pacientes que pesen más de 50 kilogramos ya que si pesan menos pues es necesario hacer el cálculo de la dosis. Estos esquemas pues son por seis meses, pero en pacientes con VIH se recomienda que sean ocho meses para evitar lo que sería una reinfección. También la vigilancia de este tratamiento se va a utilizar con biometría hemática, cuantificación de ácido úrico para la piracinamida y también pruebas de función hepática y examen oftalmológico para el etambutol. En las formas hematógenas se aconseja agregar prednisona, estas van a ser 20 microgramos por día y disminuir la dosis de manera progresiva. También en algunos casos es recomendable agregar vitamina D, estas serían 600 mil unidades a la semana por vía oral y esta es de dos a cuatro meses. Y pues eso sería todo el tema, estas son mis referencias. Ok, está bien, doctora. Hay unas cosas que debemos puntualizar. Primero, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana que ya mencionó que es micobacterium tuberculosis. Estamos hablando solamente de ese tipo de micobacterias, o sea, son micobacterias típicas. Como pueden ver, existe todo un espectro de enfermedad ocasionada por esta tuberculosis. Y lo más importante es identificar que existen formas habitadas y formas no habitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay formas donde el vacío está presente en la piel, estamos hablando de tuberculosis cutánea, y otras formas en donde se explica que es debido a un complejo de respuesta del sistema inmune y puede haber diseminación hematógena. Ok, entonces aquí lo importante es distinguir entre las lesiones habitadas y no habitadas. La forma más común efectivamente en México de las formas habitadas es la tuberculosis colicoativa, es decir, la tuberculosis que está en los ganglios y se puede fistulizar hacia la piel. Básicamente eso es, por eso lo encontramos en cuello y en regiones intestinales o incluso en axilas. Entonces podemos ver esta lesión elemental, ¿cuál es, doctora? De la tuberculosis colicoativa. ¿Cómo se ven los síntomas clínicos de la tuberculosis colicoativa? Sí, es un nódulo y este es sobre todo doloroso y este puede ulcerarse. Así es, ¿y cómo se describen los nódulos ulcerados? ¿Cómo se llaman? Gomas. Exactamente, entonces es de las pocas enfermedades que podemos decir que tiene esta característica de nódulos que se ulceran y se llaman gomas, ¿ok? Entonces, este tipo de tuberculosis que es habitada, es decir, los vacíos se pueden encontrar ahí en la lesión cutánea, es la más común y es la más, digamos, sí la podemos ver en lo habitual de la práctica clínica, sobre todo en edad pediátrica, donde puede cursar el paciente con un estado de desnutrición o de nutrición no tan buena, alguna comorbilidad. Entonces, se ve más frecuentemente en niños y adolescentes. Es muy raro en la vida adulta. ¿Por qué? En fin, porque los mecanismos inmunitarios ya son distintos. Entonces, esta, digamos, que es la forma más frecuente habitada. Entonces, sí se acuerdan que la habitada es donde están los microorganismos ahí mismo en la lesión, ¿ok? Entonces, puede ser la tuberculosis luposa, la tuberculosis verrugosa. También son formas habitadas. Se las enfatizo porque puede ser de lo más común, ¿ok? También hay tuberculosis que proviene del sistema digestivo. Puede haber úlceras perianales, que son tuberculosis, que se pueden comportar como una úlcera fagedénica. Úlcera fagedénica son úlceras que progresan rápidamente, es decir, la piel pues se abre y se ulcera rápidamente en el transcurso de días y eso tiene muchas causas. En México, las causas más comunes efectivamente son la tuberculosis, pero también las amibas, la amibia ciscutánea, puede ser causa de una úlcera fagedénica. También hay trastornos, otro tipo de enfermedades, como el pioderma gangrenoso, que puede ser una úlcera que progresa rápidamente. Pero bueno, volviendo al tema, de la tuberculosis, esta forma ulcerosa puede ser habitada y puede presentarse en región perianal o incluso perioral y puede corresponder a una forma habitada de tuberculosis. Entonces, acuérdense que estamos hablando de tuberculosis micobacterium tuberculosis, ¿ok? Más adelante hablamos de las micobacterias atípicas. Bueno, entonces este complejo cutáneo tuberculosis puede ser signo de una prima infección, como ya les explicaba, o bien puede ser complicación de tuberculosis en el sistema digestivo. La tuberculosis colicuativa, perdón, o escrofulodermia es la más frecuente. Hay otros tipos que es el pseudomicetoma, la gomosa linfalgítica, luposa. Entonces, esta forma que llamamos tuberculosis luposa, la de la famosa jalea de manzano, bueno, ya saben que tienen que tener imaginación para comparar una cosa con otra, pero bueno, en sí aquí a lo que se refiere es hacer una pitropresión, es decir, si nosotros con una laminita de vidrio, laminilla de vidrio, pues de estos de laboratorio, hacemos presión sobre la zona afectada, podemos observar esta coloración que es como jalea de manzana, ¿no? Como amarillenta. Y es muy típico de la tuberculosis luposa. Se encuentra frecuentemente en pabellones auriculares o en el centro de la cara. Es más frecuente en personas de origen caucósico. Es muy, muy frecuente en personas, mucho más frecuente en personas de piel clara que en las personas de otras etnias. Entonces, la vemos raro, la verdad sí, sí se puede observar químicamente, pero es una forma mucho más rara. Bueno, ahora pasamos a las formas no habitadas y aquí entra la inmunología, que es muy interesante. Entonces, aquí estamos viendo que se pueden encontrar lesiones de tuberculides o así. A lo mejor no hemos hablado mucho de lo que significa una ID. A ver, doctora Norma, ¿usted sabe lo que es una ID? No, lo tengo bien presente, doctora. Bueno, es una ID en la piel, significa lesiones a distancia, ¿ok? Que pueden estar habitadas o no en caso de alguna infección y me refiero a hongos, bacterias o lo que sea. El órgano piel, hablando de que es el órgano más grande del cuerpo, entonces estamos de la cabeza hasta los pies, es el mismo órgano, entonces podemos tener IDES, esas IDES, entonces son manifestaciones a distancia del problema original y generalmente estamos hablando de infecciones, ya sea hongos, micobacterias, en fin, podemos encontrar estas IDES. Entonces, aquí la forma de tuberculide, ya les da algo de sentido, ¿no? O sea, son formas de tuberculosis que se encuentran a distancia y no necesariamente son habitadas, es decir, si es una IDES, pues no encontramos el microorganismo ahí en la lesión como tal. Entonces, este eritema indurado de Bazán, se escribe Bazin, pero se dice Bazán, es una forma de tuberculosis no habitada que se encuentra en las extremidades inferiores y es muy frecuente en mujeres, es casi, es 90% más frecuente en mujeres y son formas en donde hay vasculitis, hay lesiones de vasculitis y también podemos encontrar nódulos o lesiones tipo eritema nodoso en las piernas y predominan en la cara posterior. Bueno, este, sí es importante hacer el diagnóstico de tuberculosis porque ya vimos que es una forma a distancia. Entonces, a veces es necesario hacer, no nos habló, doctora, del diagnóstico, del estándar de oro actual para el diagnóstico de tuberculosis que es, o sí, doctora, a ver, dígame en toda su revisión que hizo, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico actual de la tuberculosis? Pues, encontré que, que puede ser el PCR, igual porque es más rápido y te dice específicamente que sepa es, pero también este, dentro de los absolutos está esa el PCR y el cultivo, este, positivo de la micobacteria. Pues hay otro más, hay otro que es más específico y más reciente que es el cuantiferón que actualmente se, se, se considera el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, el cuantiferón es una determinación inmunológica que está más relacionada con interferón que con el PCR, pero PCR también es una prueba muy sensible. Cuantiferón es una, es una determinación en sangre, ¿ok? O sea, se hace una prueba en sangre y ahí se encuentra si, si está, si el paciente ha estado en contacto con, con tuberculosis y no está relacionado, bueno, es, hay, digamos, hay lecturas en donde ya no están relacionados con si el paciente ha estado vacunado con BSG porque a veces tenemos ese problema, ¿no? Si ha estado vacunado, pues el sistema inmunológico puede dar falsos positivos. Entonces, esta determinación de cuantiferón es actualmente el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, bueno, ahí vamos a pruebas de laboratorio porque ya tenemos lesiones cutáneas que no, no están habitadas, es decir, aunque le tomemos una biopsis y se encuentren algunos hallazgos que ahorita vamos a comentar. Realmente no podemos encontrar un cultivo positivo, no, ahí en la lesión, pues, entonces, realmente la dificultad diagnóstica es alta, pues tenemos que sospecharlo clínicamente y tenemos que comprobarlo con estos estudios serológicos. Bueno, entonces hablábamos del eritema indurado de basal que son placas necróticas o ulcerosas que están en las piernas generalmente y es más frecuente en mujeres y puede acompañarse de síntomas tipo eritema nodoso, es decir, nódulos subcutáneos que están diseminados. Las tuberculides nódulonecróticas son más raras, el íquen escleroflusorum también, tuberculides ulcerosas son de lo más raro, o sea, ya las tuberculides de la cara, como ya mencionó bien la doctora, se considera una forma incluso controversial porque son extremadamente raros esos casos de formas no habitadas. Digamos que lo más común en las manifestaciones clínicas de las tuberculides es el eritema indurado de basal y pues también a veces podemos encontrar estas tuberculides de la cara, en fin, este tipo de tuberculosis no habitada es raro, difícil de diagnosticar y digamos que el más frecuente de este grupo es el eritema indurado. Bueno, entonces estamos hablando del diagnóstico, nuestra prueba gold standard es el cuantiferón, podemos hacer PCR y en las formas donde tenemos un evidente parasitación pulmonar, es decir, que tenemos todo el cuadro donde hay tos, combe positivo, es decir, algún familiar como ya explicó la doctora bien en su presentación, la tuberculosis aparentemente se requiere un contacto reiterado para poderse contagiar, pero bueno, eso, tenemos siglos con tuberculosis y aún no la conocemos al 100%, entonces se considera eso, que realmente se requiere un contacto reiterado con una persona que esté arrojando los vacíos por días respiratorios para poderse contagiar, pero bueno, eso cambió, volvemos a la, cambió drásticamente con la era HIV, en HIV actualmente tenemos infecciones tuberculosas multiresistentes que bueno, pacientes con HIV se contagian fácilmente y a la vez son muy contagiosas cuando no es tratado esta infección pulmonar, ok, entonces eso, eso vino a cambiar drásticamente con la presencia de HIV, ok, es decir, ya no, probablemente ya no necesitamos un contacto reiterado, hay bacterias que son multiresistentes, es decir, no responden fácilmente a los antibióticos, entonces la persona está arrojando vacíos continuamente y es mucho más fácil contagiarse, ok, bueno, entonces, ahora le encontramos sentido, si nos ponemos a pensar, bueno, hemos vivido en el metro entre la tuberculosis o en el transporte público o en las fiestas donde quiera, con personas que tienen tuberculosis, que tienen ciclos, a lo mejor nos haría más sentido tener mucho mejores medidas higiénicas y usar el cubrebocas aún sin la presencia del COVID, ¿no? O sea, puede ser que se requieran medidas no solo para esta pandemia sino para otros microorganismos en donde debamos reforzar las formas de estar un poquito más aislados en cuanto a salud pública, pero bueno, ya ese es otro tema. Ahora vamos con la histología, doctora. A ver, ¿qué es un granuloma tuberculoide? Descríbame qué entendió que es un granuloma tuberculoide. Perdón, había apagado el micrófono. Tengo entendido que un granuloma tuberculoide es este, este, ajá, es como un cuerpo en donde las células del sistema inmune encapsulan lo que sería, pues, la bacteria. Así es, pero ¿cómo, cómo lo vemos? O sea, ¿cómo describiría un granuloma de tuberculosis? ¿Con qué? ¿Cuál es la lesión elemental del granuloma? Hablando histológicamente de ella, le estoy, le estoy preguntando de la histología. ¿Podría ser la necrosis caseosa? Exactamente, la necrosis caseosa es muy, muy indicativa de una infección tuberculosa. O sea, a ver, se lo voy a, decir, qué es lo que quería que me contestara, la, el granuloma tuberculoide es un granuloma en empalizada que tiene histiocitos en la periferia y al centro tiene una necrosis que, bueno, finalmente la traducción pulmonar es este, es este esputo blanquecino, o sea, de materia prácticamente purulenta que se expulsa al eliminarse a través de las respiratorias. pero lo mismo observamos en las formas habitadas de tuberculosis cutánea, es decir, si se toma una biopsia de la tuberculosis conicuativa de la tuberculosis luposa, podemos, el patólogo lo que nos va a describir son granulomas tipo tuberculoide, es decir, que tienen histiocitos en la periferia en empalizada y al centro pueden tener esa necrosis caseosa o necrosis purulenta, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy patognomónico de esta enfermedad, o sea, histológicamente lo podemos diagnosticar o bien en una broncoscopia, a través de una broncoscopia, en fin. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden o aprendan eso, ¿no? Siempre la tuberculosis tiene necrosis caseosa y eso es la traducción histológica de un granuloma tuberculoide. Bueno, ahora, su temario no habla de las micobacterias atípicas, pero usted, doctora González, dentro de todo lo que revisó aparte de la tuberculosis, ¿puede decirme algún tipo de micobacterias, de micobacteria atípica, o cuál es la más común en la piel? ¿O cómo se llama algún otro elemento bacteriano que puede parasitar la piel y no es micobacterium tuberculosis? No recuerdo, doctora. Bueno, es diagnóstico diferencial y sí tienen que saber ustedes que existen otro grupo de micobacteria, micobacterias, que son, digamos, de la misma familia, pero se llaman micobacterias atípicas y no son tan raras, tuberculosis es lo más frecuente, pero hay otro grupo de micobacterias que pueden parasitar la piel. El ejemplo más común es el granuloma de las piscinas. Este granuloma de las piscinas se llama micobacterium micobacteria marinum y se encuentra, por ejemplo, en personas que tienen acuarios porque viven en el agua esta bacteria más frecuentemente, entonces las personas que tienen acuarios se dedican a, pues sí, a limpiar las peceras o tienen algún tipo de contacto, es decir, sumergen la mano en la pecera, pueden tener ese tipo de granuloma que es una lesión granulomatosa que generalmente está en el dorso de las manos y aquí lo único que nos sirve de diagnóstico pues es una biopsia como ya vimos si es una tuberculosis habitada pero por bacterias que no son TB, tuberculosis típica, ¿ok? micobacterium tuberculosis, ¿ok? Bueno, entonces hay otras que viven, por ejemplo, en carne que es más frecuente en carniceros, en fin, hay personas que tienen un accidente en vía pública, es decir, se caen, se raspan, o tienen una herida profunda y como complicación desarrollan alguna tuberculosis atípica en esa zona que se inoculó accidentalmente. Bueno, entonces, acuérdense que micobacterium tuberculosis es una enfermedad que ha estado presente durante siglos en el ser humano, actualmente ha tenido cambios epidemiológicos en la forma de contagiarse y la forma de diagnosticar es muy, muy segura y tenemos ya, ya les digo, un estándar de oro que nos puede llevar rápidamente al diagnóstico serológico o bien tenemos a mano una biopsia en el caso de lesiones cutáneas en donde podemos encontrar estos granulomas tuberculoides con necrosis caseosa. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, una pregunta, ¿la BCG protege contra algún tipo específico de tuberculosis o en general? BCG solamente protege contra mycobacteria y tuberculosis es decir, tuberculosis habitual, la típica es nada más para eso y el tipo de protección que confiere realmente es en las etapas primarias en donde la inmunidad pues, el neonato es muy susceptible a partir de infección entonces, por eso BCG es parte del esquema básico. protege durante la vida infante y adolescente de la de algunas formas de infección aunque ya vimos que aún vacunados pues, podemos ser susceptibles a tener una infección por tuberculosis, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, de la otra forma que nos habló la doctora en su presentación precisamente hablando de eso es de la BCG que es una reacción ahí que se encuentra a la vacuna y a ver doctora ¿cuál es el tratamiento de la de esta BCG y requiere tratamiento o no requiere? Finalmente se le inoculó ahí el vacilo con la vacuna. pues había leído que se resuelve sin ninguna intervención pero que también podía haber como este drenaje si se formaban abscesos pues sí en general como usted lo describió es una forma no habitada de tuberculosis es una reacción inmunitaria pero cuando se forma precisamente un absceso hay adenopatías y la infección es persistente pues sí se indica tratamiento con isoniazida eso igual es lo que se ha descrito en la literatura entonces pues realmente hay que estar observando al bebé y observar la reacción local que más bien estar vigilando hasta que desaparezca completamente o si es persistente pues ya se se indica tratamiento pero bueno eso es pues sí no está muy no está muy bien esclarecido exactamente pero en principios es una forma de tuberculosis no habitada que requiere observación y en algún momento dado pues sí se indica tratamiento ahora la otra prueba que es del PPD en qué caso se usa doctor ah bueno esa igual era por vía intradérmica y pues vi que esa igual este era más rápida y pues la usamos también para para ver este cuánto medía la 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 induración que se formaba y pues sirve igual para ver a los pacientes VIH positivos porque pues a ellos también este si se forma con una induración menor que es como de 5 milímetros esa ya hay marca que si puede tener tuberculosis mientras que con un paciente sano pues puede ser de 10 milímetros pero que es el PPD en sí que es el derivado proteico purificado pero pero bueno sí 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 pero ¿cómo se aplica? se le inyectan los antígenos a un organismo para comprobar si ha inducido es como una prueba térmica también para ver si hay reacción inmunológica se llama intradermoreacción lo que estamos viviendo intradermoreacción y no solo existe para la tuberculosis también existe para otras enfermedades entonces intradermoreacción quiere decir que se aplica la sustancia en la dermis es una inyección intradérmica y se mide la reacción inflamatoria ok entonces sí sí es para que ustedes comprendan exactamente de lo que estamos hablando porque podemos hablar así como como pericos no es que la intradermoreacción pero si no saben exactamente de qué se trata o no no lo pueden asimilar es decir procesar realmente toda esta información pues no sirve de nada y más estando así a distancia ok entonces sí de cada prueba tenemos que saber tratar de entender exactamente qué es lo que estamos midiendo entonces en esta intradermoreacción se puede medir que a partir de una inflamación o una induración que se lea a las 48 horas si el paciente está desarrollando una respuesta inmunológica positiva ante la presencia de la bacteria ok entonces se aplica la intradermoreacción se mide a los dos días si mide más de 5 milímetros se considera positiva y de ahí si mide un centímetro en fin se considera pues igual el grado de respuesta inmunológica ante la presencia de la bacteria si ha estado en presencia o no de la antibacteria básicamente eso estamos eso estamos leyendo entonces de 5 a 14 milímetros se considera positiva más de 15 milímetros es una infección tuberculosa y eso ya les explicaba tiene que ver si está vacunado o no el individuo con ABSG ahora si estamos hablando de un individuo que tiene HIV pues realmente sus procesos de inmunología no son los adecuados para poder leer esta intradermoreacción es decir puede perder alguna validez si las realizamos pero no es tan fidedigna en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión porque su sistema inmunológico no nos va a responder y no podemos interpretar adecuadamente la prueba en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o sea aunque salga negativa en HIV o algún proceso de inmunosupresión no podemos descartarlo completamente por eso se han investigado otros métodos y se llegó al PCR o al cuantiferón bueno entonces sí de hecho ese es el origen por eso en los estados de inmunosupresión la intradermoreacción con PPD puede ser no tan específica entonces tenemos que irnos hacia otros métodos que nos puedan dar pues mayor mayor ¿cómo se dice? sí que nos ayuden más realmente a diagnosticar o no la presencia de tuberculosis ok bueno entonces este ¿qué más? ya vemos tuberculina en HIV en inmunosupresores ok bueno las a ver doctora González dígame así nada más para repasar ¿la tuberculosis verrugosa es habitada o no habitada? es habitada exactamente entonces si vemos una lesión verrugosa podemos ir directo a una biopsia y el patólogo nos va a decir si es tuberculosis o no porque la presencia de granulomas gaseosos la forma que sea verrugosa y también podemos echar mano de un cultivo o sea tomamos la muestra y la mandamos al cultivo y ahí se puede encontrar o desarrollar más fácilmente la tuberculosis el micobacterium tuberculosis identificar por lo tanto doctora González si nosotros le hacemos biopsia al eritema indurado de Bazán ¿lo debemos mandar a un cultivo? o sea le tomo la muestra y lo mando al cultivo me parece que no porque esa no era habitada entonces no saldría exactamente no tiene ningún caso que yo tomo una muestra de un eritema indurado de Bazán o sea una placa necrótica en las piernas de una mujer si bueno estamos hablando por el estadístico si no vamos a obtener absolutamente nada ahí más bien tenemos que hacer PCR el cuantiferón para detectar micobacterium tuberculosis por vía hematógica ok que se encuentra una huella inmunológica por vía hematógica ok bueno entonces tuberculosis es una enfermedad sumamente compleja que tiene muchas variantes clínicas que puede afectar cualquier órgano entonces puede ser pulmonar extrapulmonar y las formas extrapulmonares pueden ser pitánea intestinal en vías urinarias entonces si si es una enfermedad sumamente compleja y que puede estar presente en un organismo por muchos años y causar daños de diversas formas ok bueno entonces respecto al tratamiento aquí el tratamiento también es muy es complejo porque nos guiamos de acuerdo a los lineamientos de la OMS que es el tratamiento supervisado entonces ya vimos ya nos explicó la doctora si tienen que repasar este cuadrito porque siempre se los pregunto o sea cuál es el esquema según la OMS para el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento supervisado que puede tener estos medicamentos sobre todo isoniazida y rifampicina y bueno supervisado quiere decir ya lo verán ustedes que dentro de la medicina de salud pública el médico familiar o infectólogo o en cada clínica hay una parte que es fomento a la salud en fin entonces el paciente tiene que firmar que cada mes fue con su tratamiento y se le proveen los blisters con las tabletas entonces ese es el tratamiento supervisado que el paciente va al centro de salud cada mes se le proveen todas sus pastillas que son muchas las que se tiene que tomar y está firmando que lo recibe y hasta que completa su tratamiento de seis meses se le otorga pues sí el comprobante tiene que ir a a que se hagan los estudios correspondientes para verificar que ya no que ya no está con infección nerviosa todavía es común encontramos pacientes procedores crónicos en donde afortunadamente se llega al diagnóstico y se puede tratar adecuadamente bueno entonces ahora si ya concluimos ¿alguien tiene alguna duda? bueno entonces miren las calificaciones serán en base a la a la exposición a la revisión de tema que hizo cada quien y en base a la tareita que les dije y bueno probablemente les digo probablemente porque bueno ya me pongo de acuerdo con Jessica si es que les puedo mandar un cuestionario de unas fotos para que me me otorguen sus respuestas ok les pido por favor que no se los copie porque créanme que son fotos clínicas son fotos mías no las van a encontrar en Google se esfuerzan en buscarlas en otro lado porque son fotos de aquí de lo que veo en el consultorio este entonces pues no las van a encontrar en otro lado y respondan lo que ustedes crean clínicamente es un cuestionario muy sencillo entonces pues se los mando y yo creo que para el viernes les voy a pedir la respuesta ok y ya el fin de semana les paso las calificaciones ok sí doctora muchas gracias entonces por favor si veo una respuesta igual porque luego me ponen cosas que son así que ni vimos en el temario y ahí están respondiendo todo es de lo que vimos no va a haber nada que no que no esté en lo que lo que revisamos entonces no no me respondan cosas locas que no hemos visto aquí por favor y no se copien cada quien haga su trabajo ok bueno entonces así hacemos y pues muchas gracias a todos me dio mucho gusto conocerlos y pues espero que les vaya bien en su vida de médicos gracias doctora muchas gracias doctora gracias doctora buen día hasta luego buen día gracias 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 Gracias.